Hola amigas y amigos, bienvenidos a una receta más. Mi nombre es Marlene, gracias por estar conmigo el día de hoy, espero se encuentren muy bien. Hoy voy a compartir con ustedes cómo preparo caldo de camarón, está riquísimo y súper fácil de hacer. Los invito a que me acompañen a preparar esta delicia. Les muestro los ingredientes. Les muestro los ingredientes que uso para preparar el caldo de camarón. En la cajita de descripción van a encontrar la lista de los ingredientes. Aquí tengo dos libras de camarón limpio y le quité la cáscara. Si gustan se la pueden dejar. A mí personalmente me gusta quitársela. Tengo dos jitomates, los partí por la mitad. Tengo chile guajío, chile serrano, cebolla blanca, ajo, nor de tomate, camarón molido y también le voy a poner nor de camarón que le va a dar un sabor muy rico. Para las verduras, vegetales, le voy a poner zanahoria, apio, papa, calabacita, repollo y cilantro. Ustedes pueden ponerle las verduras y vegetales que ustedes gusten. Y aquí tengo todos los ingredientes ya listos para empezar a preparar el caldo de camarón. Lo siguiente que hacemos es poner un poco de aceite en la vasija donde vamos a estar preparando el caldo. Vamos a poner el fuego a fuego medio y vamos a agregar nuestros dos chiles guajíos y el ajo. No es necesario retirarle la semilla al chile guajío porque vamos a estar pasando esta mezcla por el colador. Vamos a poner a cocer esto de dos a tres minutos. Lo vamos a estar dorando un poquito y lo vamos a estar volteando constantemente porque el ajo y el chile guajío se pueden quemar rápidamente. Ya después de dos a tres minutos vamos a pasar el chile guajío y el ajo a un vaso para licuar o la licuadora. Le vamos a agregar los dos jitomates. Yo los tengo cortados por la mitad y le vamos a agregar una taza de agua. Vamos a licuar todo esto muy bien aproximadamente unos dos o tres minutos. Ya después de ese tiempo lo vamos a reservar. En la misma vasija vamos a agregar la cebolla, la corté en medias lunas y vamos a poner a sofreírla de tres a cuatro minutos o hasta que quede transparente. Tienen la opción de licuar la cebolla con el jitomate, el chile guajío y el ajo. Yo la voy a dejar así, no la voy a pasar a la licuadora y luego vamos a agregar la mezcla que licuamos. Y la vamos a pasar por el colador. Es importante pasarla por el colador, así no tiene ninguna semilla y ningún pellejito del chile. Ya que terminé de pasar la mezcla por el colador, voy a dejar que esto se cosa de dos a tres minutos y luego le vamos a agregar el agua. Lo siguiente que hago es agregarle el agua. Le voy a poner ocho tazas de agua, pero ustedes le pueden agregar la cantidad de agua que ustedes gusten, ya sea más o menos, dependiendo cómo les guste a ustedes el caldo. Ya que terminé de agregarle el agua, le voy a agregar el nor de tomate. Es una cucharada y media de nor de tomate. Le vamos a poner una cucharadita de camarón molido, que le da un sabor muy rico, pero si no lo encuentran no es necesario ponérselo. Y le voy a agregar un cubito de nor de camarón, que también le va a dar un sabor muy rico al caldo. Voy a mezclar todo esto muy bien y voy a dejar que esto empiece a hervir. Ya cuando empiece a hervir el caldo es cuando le voy a agregar las primeras verduras, que son las que se tardan un poquito más en cocerse, que viene siendo la papa, la zanahoria y el apio. Voy a agregar todas las verduras al caldo, ya que empiece a hervir, y lo voy a tapar y voy a dejar que estos ingredientes se cozan por 10 minutos. Después de 10 minutos, ahora lo que voy a hacer es agregarle las otras verduras, que viene siendo la calabacita, el repollo. Le vamos a agregar el camarón, el cilantro y el chile serrano. Este caldo no queda picoso, pero si gustan que queden picosos, lo que pueden hacer es cortar el chile serrano. El chile serrano se lo voy a poner entero y va a ser solamente para el sabor. La calabacita, el repollo y el camarón se tarda aproximadamente 5 minutos en cocerse. Si lo cocen un poquito más de tiempo, se les va a empezar a deshacer la calabacita y el repollo. Y el camarón se les va a cocer de más y va a quedar como durito. Ya que tengo todos estos ingredientes en la vasija, vamos a mezclarlos muy bien para acomodarlos. Le vamos a poner sal, la sal es totalmente al gusto. Y vamos a tapar la vasija y vamos a dejar que todo esto se coza por 5 minutos. Ya que pasan 5 minutos, nuestro caldo de camarón ya está listo. Miren nomás que sabroso. Amigos, así es como yo preparo el caldo de camarón. Yo sé que hay muchas diferentes formas de cómo hacerlo y esta es mi versión. En mi opinión, en la cocina todo se vale mientras que nos guste. No creo que haya una forma correcta o incorrecta de preparar las cosas o de hacer las comidas mientras que a nosotros nos guste. Aquí nos vamos a servir nuestro platito de caldo de camarón. Lo que me encanta de esta receta es que es una receta súper rápida de preparar y también es muy nutritiva, baja en grasa y perfecta para este tiempo de cuaresma. Lo vamos a acompañar con un poco de limón y así es como queda el caldo de camarón. Bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero les guste la receta y la preparen. No se les olvide suscribirse a mi canal y regalarme un like. Que pasen buen día. Hasta la próxima.